Se ha hablado de que la COVID tendría su origen en un reservatorio animal y que de una extraña manera llegó al cuerpo humano para convertir el virus en pandemia. Sin embargo, a Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud, esta teoría no tendría mucho fundamento. Tenemos que continuar investigando qué parte pasó en China hasta que descubramos con las mejores de nuestras habilidades exactamente qué sucedió, comentó Fauci. De haberse cosechado en los animales, lo que pide el experto es averiguar cómo pudo llegar a los humanos para que llegáramos a la situación mundial en la que estamos, una pandemia generada por un virus sin origen exacto. Pero estas no serían las únicas declaraciones en donde se duda del inicio del coronavirus, pues en muchas partes del mundo se han mostrado escépticos e incluso se han hablado de hipótesis en donde se plantea que los científicos pudieron haberse contagiado en los laboratorios de Wuhan, mucho antes de que el virus comenzara a expandirse. Pese a los señalamientos, China se enfoca en desmentir que el virus haya escapado del Instituto de Virología de la región, a lo cual la respuesta de expertos es encontrar la forma de que se haga una investigación independiente del origen de la COVID. Por su parte, Tedros Adamon, director de la Organización Mundial de la Salud, agregó que no será la última vez que el mundo enfrente a la amenaza una pandemia.